El PPP está aquí. Hoy vamos a aprender cómo llenar la solicitud. Varias preguntas, varias respuestas le vamos a dar este día. El PPP califican los propietarios únicos, los empleados por cuenta propia. Aquella persona que recibe una forma 1099 de su trabajo, usted califica para este préstamo. Este préstamo que es perdonable, en otras palabras, dinero gratis. No se lo pierda, como lo vamos a solicitar. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Quédese hasta el final de este video para que usted sepa cómo trabaja el PPP. Suscríbase al canal, dele like y comparta con sus amistades. Especialmente aquellas personas que están sin empleo, pero que han presentado su declaración de impuestos como empleado por cuenta propia. La forma se publicó, como usted lo está viendo en pantalla, Paycheck Protection Program, debe marcarse la casilla correspondiente. Si usted es sole proprietorship, si usted es un partnership, es decir, que hace negocio con alguien más, con un amigo, o tiene una LLC multimembre de más de una sola persona. LLC también es usted que presenta solo sus impuestos en su anexo C si esta está inscrita en la Secretaría del Estado donde usted vive. Una corporación C o una corporación S, todos estos califican. Si usted es un independiente contratista, contractor independent, si es self-employed, individual, si es que usted tiene un carrito de tacos, usted califica. Ahora, todos califican para obtener la segunda ronda del PPP si usted no obtuvo en la primera. Y aquí vamos a explicar este procedimiento. Si no obtuvo en la primera, libre ya inmediatamente. Hay que ver. La opción es su banco. ¿Dónde se aplica esto? En su banco. ¿Dónde usted tiene la cuenta de cheques? Ese es el banco que lo hace. Generalmente todos. Si es que no, su banco no está disponible para hacer la solicitud del PPP, usted lo puede hacer. Por ejemplo, usted lo puede hacer en PayPal, en Cabbage, en Glendio. Voy a publicar aquí, abajo, toda la lista donde usted lo puede solicitar para que se le haga más fácil. Debe llenar probablemente usted la aplicación y enviarla allá. Si es que usted es un non-profit, también un restaurante, tiene un restaurante que le ha ido mal, le ha ido de bajada, le dieron el primer préstamo, ahora le van a dar un segundo préstamo perdonable. Hay que hacer el perdón del primer préstamo para que no tenga que pagarlo. Business legal need, toda la denominación del nombre comercial, eso se llama DBA o trademark. No necesariamente debe tenerlo. Si no lo tiene, déjelo en blanco. Si usted trabaja haciendo jardinería, como Carlos Ramírez, todo le pagan a nombre suyo, usted es un sole proprietorship. Deje en blanco. ¿Cuándo se estableció? ¿El 2019 o antes? ¿Cuál es el nombre legal? Su nombre legal puede ser Carlos Ramírez o puede ser Carlos Ramírez Corp o Carlos Ramírez Inc. o Carlos Ramírez LLC. Mire todo esto que le estamos poniendo aquí frente a usted para que vaya aprendiendo, para que vaya haciendo su propia solicitud del PPP. El número NAICS, 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 es el código de ocupación. El código de ocupación. Y lo voy a explicar y le voy a poner el link aquí abajo donde lo puede encontrar. El código NAICS es el código de identificación de industria. Y aquí tenemos y sabemos que el 7, el 7 entre Artes, Entertainment and Recreation, entretenimiento y recreación, y Food o los restaurantes del código 72 tienen una especial consideración porque son los restaurantes con servicio de comida. Estos son los que más pérdidas han tenido con la pandemia. Entonces, esto es el código de los que usted debe basarse para poder hacer y buscar food service, contractor, special food services, generalmente restaurant and other eating places. Este sería el código, ¿no es cierto? Estos son los códigos, los códigos de NAICS para que usted lo tenga presente. Regresemos a la aplicación. Entonces, el código se lo va a poner aquí. Si es que es usted un Uber, puede buscar aquí Uber. Transporte. Transporte. Y aquí tenemos la parte de lo que sea transporte. Diferente tipo de transporte. Taxis, limousine commission, all operations. Mire, es bastante, hay que hacer una búsqueda, pero este es el número. Yo voy a poner también los más comunes para Uber, para limpieza, para handyman, para que usted no tenga que estar buscando. Yo voy a hacer un documento que lo va a encontrar ahí para que lo pueda utilizar y no se confunda y no esté perdido o perdida en esta búsqueda. Tenemos que poner la parte esta que dice no more than 500, no más de 500 empleados, estándares de tamaño de industria o estándares de tamaño alternativo. Eso no. Luego, la dirección del negocio, la dirección del negocio, el número de TIN. TIN significa Tax Identification Number, el número de identificación de contribuyente. Estos son el Federal ID, el AIN o el Seguro Social. Me preguntan por ITIN, depende del proveedor, depende del proveedor del dinero. Es sabido que, por ejemplo, Lendio, Lendio ha entregado PPP con número ITIN. También alguien dijo que Wells Fargo. No es una información oficial, hay que hacer una búsqueda. Prometo hacerla para otro video. El teléfono donde lo pueden contactar. Es importante que los proveedores sepan su teléfono y correo electrónico y su nombre, que es el contacto primario. El contacto primario. Si usted, por ejemplo, reportó 100 mil dólares, si usted reportó 101 mil dólares, ya está fuera del PPP. Los empleados que tienen o ganan más de 100 mil dólares están fuera de la contaduría, del proyecto del PPP. Usted, si es empleada, empleado por cuenta propia, hasta 100 mil dólares puede hacerlo. El promedio, 100 mil dividido para 12 meses, es de 8 mil 333. Estos 833 o el resultado lo multiplicamos por 2.5. Y este es, este esquema es que si usted reportó 50, si usted reportó 50 mil, este va a hacer el cálculo. 50 mil que se encuentra en la línea 31 del anexo C. Declaración de ingresos, pérdidas y ganancias por mi cuenta. 50 mil dividido para 12, el resultado va a ser de 4,166 aquí. 4,166. Y estos 4,166 lo vamos a multiplicar por 2.5. Entonces, ¿cuánto sería mi crédito PPP? 10 mil 416. Lo que usted haya hecho, hágalo. Si usted declaró 12 mil dólares, le van a dar 2 mil 500. Que sirven, sirven para esta hambre, para esta pandemia, para esta ocasión que usted tiene necesidades. La economía puede arreglarse un milímetro si usted solicita esto. Si usted es único empleado, va a poner 1. Ahora, también las empresas, una corporación que pagó 350 mil dólares en salario, tiene 20 empleados. Entonces, esos 350 mil lo dividimos para 12 y aquí va a ser 29 mil 166. 29 mil 166. No debe poner centavos. No debe poner centavos. Y esos 29 mil 166 lo multiplica por 12. Nuevamente, 29 mil 166. Este resultado sacamos de los 350 mil dividido para 12 y lo multiplicamos por 2.5. Que nos da 72 mil dólares. Una empresa que se vea beneficiada con 72 mil dólares. Excelente. Y tuvo 30 empleados. 20 empleados. Eso hay que poner. Luego, continuamos. ¿En qué voy a gastar esto? Voy a gastar en el salario. Costos de nómina. También puede ser interés de alquiler, hipoteca, servicios básicos. Como vemos aquí, gastos de proveedores cubiertos. Gastos cubiertos por protección de trabajador. Lo que se llama el seguro de compensación al trabajador. Work is compensation. Aplicante ownership, propiedad del solicitante. Enumere todos los propietarios que tengan 20% o más de participación. Generalmente, en nuestro área, en nuestros negocios que llevamos la contabilidad o que tenemos, somos pequeños. Usted es el único dueño de su corporación. Dos o tres socios. Aquí, si tienen, si son, tienen más de 20%, hay que incluirlo. Digamos que yo soy el único dueño y ganó y soy 100% dueño. Número de seguro social o la corporación puede ser la dueña, va a utilizar el número federal. Las preguntas, las preguntas, las voy a decir en español. ¿Está el solicitante o cualquier propietario del solicitante actualmente suspendido, inhabilitado, propuesto para inhabilitación, declarado no elegible, excluido voluntariamente de la participación en la transacción de algún departamento de la agencia federal o está en bancarrota? No. El solicitante, la número dos, algún propietario de este conjunto de solicitantes o cualquier negocio o propiedad controlada por cualquiera de ellos, alguna vez obtuvo un préstamo directo o garantizado de la Small Business Administration? Si usted tuvo el primer PPP, va a decir que sí. Si no ha tenido todavía, este es el primero que va a pedir, va a decir que no. El número tres, el solicitante o cualquier propietario del solicitante o de alguna otra empresa, tiene la administración en común, incluido algún acuerdo de gestión, alguna otra empresa en caso afirmativo, es decir, si tiene dos o más empresas, tiene que hacer un adendum. ¿Qué es un adendum? Decir que las dos empresas son suyas y que está pidiendo. En la cuatro, ¿recibió el solicitante el préstamo del EIDL por daños económicos? Sí o no, porque puede haber ya recibido los $150,000. La cinco, el solicitante es individuo, cualquier individuo que tenga más del 20%, tiene cargos criminales, está sujeto a acusación, felonías. Sabemos que no, usted es una persona honesta. Y también puede haber personas que en la vida les ha sucedido alguna eventualidad y han caído en esto. Hay que poner la verdad, no puede decir que no, si es que ha pasado, porque lo encuentran y no le dan. Esto no es que quiere decir que va a eliminarse el préstamo. Las iniciales, en las seis, dentro de los últimos años, cualquier delito grave involucra fraude, soborno, malversación de una declaración falsa en una solicitud de préstamo. Mire aquí, en este país, usted va a pedir un préstamo para una casa y miente o hace cualquier cosa, engaña. Está marcado para siempre con el asunto federal. No se debe mentir en asunto de préstamos. El número siete, dice, es Estados Unidos el lugar de residencia principal de todos los empleados, incluidos en el cálculo de nómina del solicitante, sí, la número siete. La número ocho, es aplicante una franquicia, si usted es una franquicia que hace impuestos, va a poner que sí. Si es que no es una franquicia o cualquier otra, si es un 7-Eleven, es una franquicia. Si es una pizzería, que sea, por ejemplo, Domino's, es una franquicia. A mí me gustan las alitas ahí, de Domino's. ¿Es el aplicante de una franquicia? En este caso, puede ser que sí o puede ser que no. El franchise listed en el SBA, si es que es por ahí, sí, y de lo contrario, ponga no. Primero, aquí, a la firma, continuación, realiza las siguientes manifestaciones de autorización. Aquí dice lo siguiente. He leído las declaraciones incluidas en este formulario, incluidas las declaraciones requeridas por la ley y las órdenes ejecutivas, y las entiendo. Segundo punto, el solicitante es elegible para recibir un préstamo según las reglas vigentes del momento en que se presenta esta solicitud, que ha sido emitida por la Administración de Pequeños Negocios SBA y el Departamento del Tesoro, que implementa el programa de protección de cheques de pago a la División A, Título 1, Ley de Ayuda y Alivio de Seguridad Económica del Coronavirus, Ley CARES, a la ayuda económica para las pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro, las reglas del programa de protección de cheques de pago. Lo digo todo para que usted lo entienda 100%. Luego, el tercer punto, el solicitante, junto a sus afiliadas, si corresponde, es contratista independiente, trabajador por cuenta propia, propietario único, sin empleados, es usted. Si no es una cooperativa de vivienda o una organización elegible, 501c3, es una organización de mercadeo de destino elegible, no emplea más de 500 empleados, o si corresponde, el tamaño estándar en número de empleados establecidos para la industria. Si cooperativa o vivienda es una organización elegible de la sección 501, no emplea más de 300 empleados. Si el código NACCS es 72, se refiere a los restaurantes. Lo que explicamos anteriormente, no emplea más de 500 empleados por ubicación física en una organización de noticias, más de 500 empleados. Mayoritariamente, controlado el código es 511110 o 5151, o una entidad de radiodifusión pública sin fines de lucro. Estos son las empresas 501-501. El siguiente dice, cumpliré cuando corresponda con los derechos civiles y otras limitaciones en este formulario. Luego dice, todos los fondos del préstamo se utilizarán únicamente para fines comerciales según se especifica la solicitud del préstamo y de conformidad con las reglas del programa de protección de cheques de pago. No puede utilizar esto para comprarse un bote. Tiene que ser exclusivamente para pagar a los empleados. Si el único empleado es usted, es para pagarse usted. Una vez que se pague, una vez que salga como la nómina, puede comprarse el bote, pero primero tiene que salir como pago de nómina. No es directamente que tiene que hacer lo que quiera. No se puede hacer cabildeo, no se puede hacer nada de eso, ayuda económica para las pequeñas empresas o sin fines de lucro. El aplicante. Aquí vamos a poner, vamos a poner, el aplicante les vía y fomenta la compra medida de los posibles equipos de productos fabricados en Estados Unidos. El fabricante no participa en ninguna actividad ilegal. Cualquier préstamo IIDL recibido por el solicitante de ley pequeñas empresas fue para propósito diferente el pago de costos de nómina y otros usos permitidos por el préstamo. Para el solicitante, aplicante, solicitantes, que son individuos, autorizo al Small Business Administration a solicitar información de antecedentes penales sobre mis agencias de justicia penal con el fin de determinar mi elegibilidad para programas autorizados por la ley de pequeñas empresas. Fíjese todo lo que dice aquí. El autorizante, el representante autorizado del solicitante, que soy yo, debo certificar en buena medida, en buena fe, que todos los siguientes son verídicos poniendo sus iniciales. Aquí, el solicitante estaba en funcionamiento el 15 de febrero de 2020. Esto que significa textualmente que todos los negocios después del 15 de febrero no pueden calificar para el PPP. Tienen que haber empezado antes de esta fecha. No ha cerrado permanentemente y era un trabajador autónomo elegible, trabajador por cuenta propia. Usted, señora Juanita, que limpió todo el año la casa de sus clientes y en la pandemia le dijeron, lo siento, no estamos haciendo limpieza porque estamos todos en casa y usted se quedó sin trabajo. Usted debe, por favor, aplicar para esto. Usted califica un contratista independiente o una empresa unipersonal sin empleados que tenía empleados por quienes pagaba salarios e impuestos sobre nómina W2 o pagaba independientemente contratistas, como se informa en los formularios 1099. Solamente su parte se lo dan. A todos los que les pagó usted 1099, ellos tienen que solicitarlo por sí mismo y ponga su inicial. La incertidumbre económica actual hace que esta solicitud de préstamo sea necesaria para respaldar las operaciones del curso del solicitante iniciales. Los fondos se utilizarán para retener a los trabajadores y mantener la nómina, realizar pagos de intereses hipotecarios, alquiler, el arriendo, servicios públicos, la energía, gastos operativos, pagos de intereses cubiertos por daños de propiedad, costos cubiertos a proveedores, pagos de protección de trabajador, workers' compensación, entiendo que todos los fondos se utilizarán a sabiendas para fines no autorizados. El gobierno federal puede responsabilizarme legal como cargos como fraude. Si usted se compra el bote. Iniciales. I understand. Yo entiendo. El perdón del préstamo se proporcionará por la suma de los costos de nómina documentados para los gastos de intereses hipotecarios. Todo esto, si usted no ha hecho su contabilidad, con mucho gusto, Elite Accounting and Income Tax Inc., que es mi empresa, le podemos ayudar. Podemos hacer su contabilidad. Llámenos para una cita. Están publicados los teléfonos de la empresa, la página de la empresa y el correo electrónico a donde se debe dirigir. Haremos el cálculo, veamos y podemos ayudarle en la tramitación del préstamo. Pero solamente quienes son nuestros clientes podemos nosotros inmiscuirnos en este trámite. Iniciales. El solicitante no ha recibido ni recibirá otro préstamo bajo el programa de protección de cheques de pago, sección 7, pequeña empresa. No incluye segunda ronda del programa de protección de cheques inicial. El solicitante no ha recibido ni recibirá subvención de operador del lugar cerrado. Ya cerró el presidente o vicepresidente y jefe de un departamento ejecutivo, de un miembro del Congreso, el cónyuge, dicha persona, según se determina en dicho derecho consuetudinario, aplicable, no tiene directa o indirectamente una participación mayorista. Inicial. El solicitante no es un emisor de cuyos valores se cotizan en la bolsa. Inicial. Además, certifico que la información proporcionada en esta solicitud de información proporcionada por todos los documentos y formularios de respaldo son verdaderos, precisos y todos los aspectos materiales. Entiendo que hacer una declaración falsa a sabiendas para obtener el préstamo garantizado por el SBA es punible según la ley, incluso el código 18 U.S.C. Una pena de prisión no más de cinco años y una multa de hasta 250 mil dólares. Entonces, hay que hacer y no poner cosas falsas. Por eso, usted puede contar con nosotros, hay que hacer la contabilidad y pedir el préstamo. Reconozco que el prestamista confirmará el monto del préstamo elegible utilizando los documentos requeridos. Entiendo y reconozco y acepto. El prestamista puede compartir cualquier información fiscal. Entonces, el propósito de este formulario debe ser completado por el representante autorizado del solicitante y enviado al prestamista participante. Usted debe contar con un contador honesto para que llene tal cual y no le haga creer que usted va a recibir más dinero alterando la contabilidad para que usted reciba más y esté contento. Leímos más arriba todos los aspectos que eran difíciles para que esto se haga. Aquí están todas las instrucciones que nosotros hemos presentado. Usted debe firmar esto. Por acá ya todas las instrucciones las dijimos y usted va a recibir. Si usted va a recibir por segunda vez, por segunda vez, el PPP lo puede hacer en base de la contabilidad de la empresa y la empresa tiene que haber sufrido un descenso en los ingresos del 25%. Mi nombre es Carlos Ramírez. Si usted cree o piensa que este video ha sido de utilidad, le ha servido para decidir, le ha servido de información para saber si usted, siendo un empleado por cuenta propia, siendo una corporación, un partnership, una LLC, puede calificar para el préstamo del PPP por primera o segunda vez, denos un me gusta. Suscríbase a este canal y comparta con todas sus amistades, aquellas amistades que están en una necesidad económica y que también trabajaban por cuenta propia. Muchas gracias. Que tenga un excelente día.